Tamazula de Gordiano celebra durante 2012 su 49º aniversario de ser territorio ascendido a ciudad y como parte de los festejos el ayuntamiento realizó un homenaje al rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud por ser el autor de un libro que compila la vida y obra del ex rector general de la Universidad de Guadalajara y quien también cuenta con el título de tamazulense ilustre, el doctor Roberto Mendiola Horta. El libro es el primer tomo de la colección ex rectores de la Universidad de Guadalajara siglo XX. Esta obra corresponde a la primera de lo que será la colección de rectores de la Universidad de Guadalajara del siglo XX. La Universidad de Guadalajara